Se va a pasar lista para consultar el quórum correspondiente. Señor Secretario Técnico. Señores congresistas, Lazo Bion. Presente. Roel Alba. Novoa Cruzado. Presente. Buenas tardes. Novoa Cruzado presente. Jibo Bicharteaga. Azcona Calderón. Presente. Buenas tardes. Por favor, confírmeme. Azcona Calderón presente. Checada de Moya. Moya. Congresista Rivas Osejo. Congresista Rubio Gariza. Rubio Gariza presente. Congresista Guamaní Machaca. Congresista Chávez Cosío. Chávez Cosío presente. Buenas tardes para todos. Chávez Cosío presente. Mesías Ramírez. Presente. Mesías Ramírez. Mesías Ramírez presente. Chávez Bayano. Congresista Cabrera Vega. Cabrera Vega presente. Buenas tardes a todos. Cabrera Vega presente. Congresista García Rodríguez. Congresista Aliaga Pajares. Congresista González Tuanama. Congresista de Belaúnde de Cárdenas. Congresista González Tuanama. Presente. Buenas tardes con todas y con todos. De Belaúnde de Cárdenas presente. Silva Santisteo Manrique. Congresista Cayagua Barrientos. Presente señor secretario. Cayagua Barrientos presente. Congresista Pineda Santos. Gracias. Presente. Congresista Pineda Santos presente. Señora presidenta, hay nueve señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de diez congresistas. Aún no contamos con el quórum. Muy bien, señor secretario técnico. Iniciamos la presente sesión como informativa, siendo esta la séptima sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el periodo anual de sesiones 2020-2021. Señores congresistas, conforme al acuerdo adoptado en la vigésima sesión ordinaria y en la agenda de la presente sesión extraordinaria para el día de hoy, ha sido invitado el señor Carlos Enrique Becerra Palomino, decano del Colegio de Notarios de Lima y además presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú, con la finalidad de que sirve poner sobre el tema objeto de la presente invitación. Dicho esto, vamos a autorizar al señor secretario técnico para que permita unirse en la sala de virtuales de sesiones al señor Carlos Enrique Becerra Palomino. Señor secretario técnico, por favor proceda. Señor secretario técnico, por favor proceda. en la sala de sesiones los siguientes invitados. Se encuentra con nosotros el decano del Colegio de Notarios del Lima y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, el doctor Carlos Enrique Becerra Palomino y la doctora Sofía Ode, presidente de la Comisión de Tecnología del Colegio de Notarios. Muchas gracias, señor secretario técnico. Muy buenas tardes, damos la más cordial bienvenida al señor Carlos Enrique Becerra Palomino, decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú, así como a la doctora Sofía Ode, quien expondrá la posición institucional respecto a la fórmula legal contenida en el predictamiento recaída en los proyectos de ley 5.302, 5.650, 5.760 y 7.152 slash 2020 CR, en virtud del cual se modifica el decreto legislativo 1049, decreto legislativo del notariado, a fin de fortalecer el servicio notarial mediante el uso de las tecnologías, así como fomentar los principios de transparencia, imparcialidad y meritocracia al proceso de ingreso a la función notarial, así como que el dictado de otras disposiciones. En ese sentido, corresponde otorgar el uso y la palabra al señor Carlos Enrique Becerra Palomino para que pueda iniciar su exposición. Doctor Becerra Palomino, adelante por favor, para que pueda iniciar la exposición. Lo escuchamos atentamente. Su audio, por favor. Muy buenas tardes señora presidenta, le agradezco muchísimo lo mismo a los señores miembros de la comisión. Había pedido también que se dejara ingresar a los vicepresidentes del notariado peruano. Señor secretario técnico, señor secretario técnico, por favor, si nos podría ayudar. Juan Manuel Quiroga, Roilán Trevejo y Miguel Ángel Linares. Y también el, 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 el doctor. Ah, ¿quién está? Oye, como se llama. Tú también, te vas a ir. ¿Aló? ¿Aló? Que solamente van a poder intervenir dos representantes de su institución en esta sesión. Muy bien, señora presidenta. Puede comenzar, estimados señores. Señora presidenta. En primer lugar, quisiera pedirle que tenga la gentileza de aceptar el saludo de mi institución, del Colegio de Notarios de Lima y de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Lo mismo que todas las distinguidas señoras y señoritas parlamentarias integrantes del Congreso de la República por el Día Internacional de la Mujer que se celebró el día de ayer en reconocimiento en reconocimiento a la lucha que se dio hace bastante tiempo en bus, en, 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 en pro de la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Quiero expresarle también que para nosotros es un honor que la más alta autoridad del notariado mundial de la doctora Cristina Noemí Armella destacada notaria argentina, maestra y y y este conferenciante internacional sea actualmente la presidenta de la Unión Internacional del Notariado que agrupa a ochenta y nueve países del mundo y siendo habiendo sido nuestro país uno de los fundadores de esa institución internacional. Este quisiera señora presidenta en primer lugar expresar el agradecimiento del notariado peruano a los señores congresistas que han tenido la oportunidad de presentar sendos proyectos de ley que son materia de esta intervención el correspondiente al al proyecto cincuenta y tres cero dos veinte presentado por el congresista José Antonio Núñez Salas el cincuenta y seis cincuenta del dos mil veinte presentado por el señor congresista Carlos Fernando Mesías Ramírez el cincuenta y siete sesenta dos mil veinte presentado por el señor congresista Whitman Napoleón Vigo Gutiérrez y el proyecto cincuenta y uno cincuenta y dos dos mil veinte presentado por el señor congresista Carlos Andrés Pérez Ochoa quiero expresar señora presidenta también mi agradecimiento a usted y al personal de la comisión de de justicia que han tenido a bien acoger algunas de las observaciones que habíamos formulado nosotros en relación con los tres primeros proyectos de ley en realidad no con los tres tres primeros proyectos sino con el predictamen relativo a los tres primeros proyectos de ley en relación con el cuarto no hemos tenido oportunidad todavía de hacer llegar nuestra opinión porque todavía está en estudio y hemos visto también que no aparece allí ninguna opinión recibida en relación con este proyecto de ley por lo tanto nosotros no este tendríamos todavía una opinión definitiva en relación con ese último proyecto de ley por el cual se crea un nuevo colegio de notarios quisiera pasar ahora al 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 marco normativo en el marco normativo que he tenido oportunidad de ver figura todavía el el texto único del reglamento del decreto legislativo 1049 decreto legislativo del notariado aprobado mediante decreto supremo 010 2010 yus he visto ya con satisfacción que en la claus en la claus en la en la como se llama en un en la cláusula pertinente que había antes donde se ponía que había que adecuar el reglamento ya se ha eliminado en razón de que nosotros aclaramos que este reglamento no existía puesto que había habido un pronunciamiento a nivel de la corte suprema que es declaró nulo y lo expulsó del ordenamiento jurídico a este reglamento por no haber sido publicado en el diario oficial del peruano de tal manera que está aquí en en el marco normativo todavía figura este esta referencia que esperamos haya sido este o que que se corrija señora presidenta igual que ya se ha hecho en la parte del normativa en cuanto a los antecedentes me parece muy importante el análisis que se ha hecho pero me preocupa este cuadro que está a fojas 20 no donde se habla de plazas notariales a nivel nacional y en este en este cuadro que según se dice proviene del consejo del notariado aunque nosotros no tenemos total certeza de de estas plazas pero se ve que hay aspectos preocupantes porque se dice por ejemplo en amazonas número total de plazas 27 y ocupadas 9 en anca 71 y ocupadas 19 en apurímac 25 ocupadas 9 en arequipa 46 ocupadas 29 en ayacucho 34 y ocupadas 14 en cajamarca 31 ocupadas 16 en callao 62 ocupadas 29 en cusco y más de dios 57 ocupadas 34 en guancabalica 14 ocupadas 6 en guanucu y pasco 42 y ocupadas 25 en ica 49 y ocupadas 32 en junín 53 ocupadas 21 en la libertad 59 y ocupadas 28 en la mayeca 48 ocupadas 26 en lima 164 y ocupadas 133 en loreto 23 y ocupadas 14 en moqueo a 16 ocupadas 7 en piura y tumba 64 y ocupadas 35 en puno 50 y ocupadas 20 en san martín 38 y ocupadas 24 en tanga 19 y ocupadas 11 en ucayale 22 y ocupadas 28 en total aparecen como 1014 plazas notariales y ocupadas 549 probablemente haya variación en cuanto a esta a este número de plazas pero me preocupa señora presidenta que solamente figuren 549 plazas de las 1014 y qué cosa me llama reflexión nos llama reflexión primero que habría que estudiar qué es lo que ha pasado por qué no es que se no se cumplen estas plazas yo creo aquí que hay un tema importante que es la dación de la ley 29 933 del 13 de noviembre del 2012 que estableció un concurso nacional a cargo del ministerio de justicia y derechos humanos y paralizó los concursos ya convocados por los colegios asimismo esta ley facultó al ministerio ha dicho ministerio de justicia para crear nuevas plazas según índices objetivos los que nunca fueron fijados y la creación se hizo al margen del consejo del notariado contratándose a una empresa sin experiencia que determinó las plazas notariales sin criterio técnico ni siquiera se emitió resolución como correspondía al conocer la tabla de puntajes para la evaluación curricular solicitamos su variación y apenas nos enteramos por internet de las plazas convocadas a nivel nacional formulamos reiteradamente múltiples atingencias presentamos cuadros estadísticos y planteamos otras sugerencias sin embargo se hizo caso omiso a nuestras observaciones los hechos nosotros nos han dado la razón en efecto la inconveniencia de la determinación de las plazas efectuadas por el ministerio de justicia y derechos humanos se evidencia por ejemplo en los casos siguientes amazonas se convocó a ocho plazas y solo se inscribieron dos postulantes ancash se convocó a 36 plazas y se presentaron sólo 33 postulantes y peor aún en algunos casos postulantes que ganaron una plaza decidieron no asumirla como ocurrió principalmente en arequipa y en cusco y madre de dios el balance es el siguiente de 341 plazas convocadas sólo se cubrieron 65 se encuentra en proceso judicial el concurso en los siguientes distritos notariales callao la libertad piura y tumbes y san martín se incurrió en anomalías que fueron hechas en su oportunidad al señor ministro de justicia y derechos humanos y también de la ciudadanía como por ejemplo en la calificación del currículum vite no intervino propiamente el jurado en esa oportunidad señora presidenta a mí me tocó ser miembro del jurado el único representante del notariado en este concurso nacional esta experiencia debe llevarnos al convencimiento de primero es inconveniente variar los mecanismos naturales del concurso segundo el volumen de la población único parámetro que fija o fijaba el actual decreto legislativo del notariado no debe ser determinante para fijar el número de notarios en una provincia es indispensable considerar otros aspectos como necesidades de la población volumen contractual población económica activa e infractura notarial como lo señaló la ley veintiséis siete cuatro uno por eso es que nos permitimos señora presidenta hacer un llamado a la comisión de justicia del congreso de la república para que se atienda en estos casos la posición del notariado que lo único que busca es brindar un servicio en favor de la colectividad la función notarial señora presidenta señores congresistas es una función compleja el notario es un profesional del derecho que ejerce en forma privada una función pública y que está sujeto a múltiples obligaciones el notario autentica es decir robó se robustece con una presunción de veracidad los actos los hechos el relato de los hechos y los actos y contratos sometidos a su amparo en segundo lugar redacta redacta los documentos conserva esos documentos tenemos nosotros la oportunidad de guardar los protocolos formando parte de nuestro archivo notarial y mire usted este principio de matricidad es tan importante que nosotros tenemos por ejemplo en el archivo general de la nación el protocolo ambulante de los conquistadores donde figuran las primeras escrituras públicas otorgadas por pizarro almagro nando de soto etcétera que otra cosa hace el notario el notario reproduce los traslados que se llaman así los traslados instrumentales que son testimonio partes y boletas y asesora el notario es un asesor para configurar la voluntad de las personas y sobre todo ahora a las personas que sufren alguna discapacidad a las personas vulnerables porque incluso ahora como usted sabe señora presidenta señores congresistas el perú ha puesto en práctica normas especiales para adecuar nuestra legislación nuestro código civil y otras normas para reconocer a la le lo 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 ha lo normado en la convención internacional sobre discapacidad pero además el notario tramita ahora asuntos no contenciosos que son muy importantes y que han demostrado que sirven para disminuir la carga procesal del poder judicial tenemos actualmente varios procedimientos no contenciosos entre ellos de los más importantes por ejemplo las sucesiones intestadas y hemos propuesto también otras otros proyectos otras propuestas normativas pero paralelamente el notario sin que le cueste absolutamente al estado se dedica a fiscalizar el pago de impuestos el pago de tributos tanto en favor de las municipalidades cuanto en favor de la superintendencia nacional de administración tributaria y también y esto es un aspecto importante ahora muy significativo que formamos parte de toda esa digamos gama de instituciones que están encargadas de luchar por en favor de la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo habiendo sido reconocido nuestro país justamente en este campo importantísimo y en ese sentido nosotros hemos tenido la oportunidad de celebrar un convenio con la agencia oficial del consejo general del notariado español para adquirir un sistema que nos permita coadyuvar con el estado con la sociedad obteniendo información de las diferentes operaciones que se realizan a nivel nacional y vamos estamos implementando la base centralizada y el órgano central que nos exige la ley finalmente señora presidenta los archivos notariales una vez que el notario deja de serlo pasan por un periodo transitorio de dos años para administración del colegio de notarios y después pasan a formar parte del patrimonio de la nación en el archivo general de nuestro país y esta estas cuestiones preliminares me las he permitido mencionar antes de ingresar específicamente a los puntos del dictamen sobre la propuesta de modificar el artículo quinto del la ley 1049 me permito señalar que este artículo quinto ha sido pues materia de muchas modificaciones nosotros hemos tenido en el país tres tres leyes de notariado la primera ley es la ley 1510 porque hasta antes de esa ley 1510 la función notarial y los instrumentos o documentos notariales estaban regulaos en el código de enjuiciamiento civiles la primera ley del notariado se da en el año 1911 y empieza a regir a partir del 28 de julio de 1912 y se sancionó conjuntamente con el código de procedimientos civiles y civiles y la ley orgánica del poder judicial y que dijo esta esta primera ley del notariado que duró 80 años y rigió con el código civil de mil ochocientos cincuenta y dos con el código civil de mil civil de mil novecientos treinta y seis y con el código civil de mil mil novecientos ochenta y cuatro o sea con estos tres códigos ha regido esta ley que que digamos ha llegado a tener ochenta años de vigencia con algunas con algunas este modificaciones y en el campo de el número de notarios decía la ley quince diez la primera ley del notariado artículo número dos el número de notarios será fijado por la respectiva corte superior sin que pueda exceder de tres en las capitales de provincia de seis en las de departamento o provincia litoral y de veinte en la capital de la república esta ley fue modificado por modificada por la ley once nueve sesenta del dieciséis de enero de mil novecientos cincuenta y tres que dijo lo siguiente en las capitales de provincias el número de notarios no podrá exceder de cinco y de ocho en los departamentos o provincia litoral también fue modificado por la ley doce cero trece del veinte de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres que digo dijo elévese a diez el número de notarios públicos de la capital del departamento del Cusco y modificado por el decreto ley veintidós seis tres cuatro del catorce de agosto de mil novecientos setenta y nueve según el cual se dijo lo siguiente en tanto se dé la nueva ley de notariado el número de notarios en la capital de la república será de cuarenta la segunda ley de notariado fue el decreto ley número veintiséis cero cero dos que fue elaborado por dos comisiones una comisión que hizo la formulación del proyecto o anteproyecto y la segunda comisión comisión revisora que fue una buena ley y se dice que estaban discutiendo los integrantes de la comisión sobre cuál debía ser el número de notarios para la capital de la república y uno decía de los cuarenta que sea el doble decir que sea ochenta pero otra posición fue decía que sea cien como no se pudieron de acuerdo dijeron bueno vamos a consultarle al señor ministro de justicia y le consultaron al señor ministro de justicia y él habría dicho que sean doscientos en la capital de la república y entonces quedó que eran doscientos notarios en la capitales de la república cuarenta en las capitales de departamento capitales de provincia y la provincia constitucional del callao veinte notarios ahora esta esta cantidad era obviamente excesiva porque incluso hay provincias y pueden ser en esa época y ahora todavía porque esa norma se sancionó el veintisiete de diciembre de mil novecientos veintidós no hay treinta abogados en una provincia por ejemplo pero sin embargo se consideró eso por eso era un tope máximo tenemos aquí un interregno que es el decreto legislativo ocho siete dos del tres de noviembre de mil novecientos noventa y seis que dijo que los el número de notarios en la capital de la república debía ser de doscientos capitales del departamento cuarenta y capitales de provincia y la provincia constitucional del callao veinte y agregó que se podría ampliar esto por el mediante decreto supremo sin embargo el hay que hacer también notar acá que el este decreto legislativo conjuntamente con otro decreto legislativo el número ocho tres seis que se dio asumiendo que los abogados tenían poco trabajo etcétera fue declarado y este fue derogado por la ley veintiséis siete cuatro uno del once de enero de mil novecientos noventa y siete porque el congreso de la república comprendió que el poder ejecutivo se había excedido en las facultades y entonces se derogó esta ley en lo referente a al número de notarios y estableció una fórmula muy interesante que realmente me parece que es una fórmula valiosa que no ha debido dejarse de lado se estableció la conformación de una comisión especial en la cual estaban representados el poder ejecutivo las municipalidades y el instituto nacional de estadística para fijar el número de notarios de acuerdo a las necesidades de la población a las condiciones demográficas el volumen contractual la infraestructura notarial el número de plazas que deberían ser cubiertas esta comisión estaba integrada por un representante del presidente del consejo de ministros que la presidirá un representante del ministro de justicia un representante del instituto nacional de estadística e informática y un representante de la asociación de municipalidades del perú y debía fijar el número de notarios justamente teniendo en cuenta estos informes técnicos del instituto nacional de estadística y así lo hizo y en virtud de esa esa norma se dio una cobertura amplia de los de los de las plazas notariales ahora el decreto 872 también dijo que por esta única vez y en forma excepcional no había pluralidad en cuanto al jurado porque el jurado según la ley 26002 estaba compuesto por un presidente que era el presidente del notariado que es nombrado por el ministro de justicia o puede ser el propio ministro de justicia el decano del colegio de abogados y el decano del colegio de notarios un representante nombrado por la junta directiva del colegio de abogados y un representante nombrado por la junta directiva del colegio de notarios es decir los abogados y los notarios eran dos cada uno más el representante del del ministerio de justicia pero esta norma también estableció que es por esta única vez decía así el decreto legislativo 872 los miembros del jurado se han nombrados todos por el ministro de justicia y además estableció 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 otra cosa que no había ya examen escrito ni examen oral sino solamente una entrevista personal en esa oportunidad nosotros teníamos a nuestro cargo el colegio de notarios de lima y entonces salimos a expresar nuestra disconformidad sobre este punto de vista señalando las incongruencias los peligros y gracias a dios el congreso de la república derogó este decreto legislativo 872 al igual que el decreto legislativo 836 que establecía prácticamente un sistema que distorsionaba el sistema notarial y requisar en el perú este esta esta este tema lo traigo a colación porque es importante señora presidenta es importante que te conozcamos todos los antecedentes que hay en relación con estos temas la ley 26 741 fue impugnada por el colegio de abogados de lima pero el tribunal constitucional rechazó la impugnación y reconoció el carácter constitucional de esta ley que en mi opinión es muy importante y el el decreto legislativo 1049 significa en este tema un retroceso un retroceso porque arbitrariamente se fijó una cantidad de habitantes solamente el aspecto poblacional y se dijo en el según este decreto legislativo 1049 dado también sin opinión de los colegios de notarios se dijo que el número de notarios en el territorio de la república se establece de la siguiente manera una provincia que cuente con al menos 50 mil habitantes deberá contar con no menos de dos notarios b por cada 50 mil habitantes adicionales se debe contar con un notario adicional la localización de las plazas son determinadas por el consejo del notariado en todo caso no se puede reducir el número de las plazas existentes este artículo fue modificado por el decreto legislativo 1232 publicado el 26 de septiembre de 2015 o sea no hace mucho este dice más o menos lo mismo pero agrega en función el número de notarios en el territorio de la república se establece de la siguiente manera una provincia que cuente con al menos 50 mil habitantes deberá contar con no menos de dos notarios b por cada 50 mil habitantes adicionales se debe contar con un notario adicional y c en función de la magnitud de la actividad económica o tráfico comercial de la provincia el en el punto 5.2 recoge la el mismo texto de que las plazas son determinadas por el consejo del notariado y que no se pueden reducir el número de plazas existentes nosotros señora presidenta pensamos que el número de notarios debe ser el adecuado la unión internacional de notariado latino que ahora se llama solamente unión internacional de notariado y que agrupa como ya decíamos a 89 notariados parecidos o nuestros de todo el mundo ha establecido que ya no puede hablarse de número clausus sino más bien de número regulado y el número regulado tiene que estar sujeto pues a determinadas condiciones por eso estamos de acuerdo con la propuesta del dictamen de que se hable de ciudadanos siguiendo el pronunciamiento del tribunal constitucional y que también se hable de que se tendrá que reconocer la actividad económica o tráfico comercial pero esto tiene que ser en conjunto o sea no puede ser separado tiene que ser en conjunto para determinar el número de notarios no nos parece que es conveniente usar la palabra que se aumente porque creo que hay que repito ver todo en conjunto y puede ser que incluso de acuerdo a la experiencia que nosotros estamos viviendo puede ser incluso que haya necesidad de reducir plazas aunque se dice ahí que no no cabe reducir pero mejor creo que es usar la palabra que se determine no es el consejo notariado notariado determine la plaza teniendo en consideración estos aspectos en relación con el artículos en esta relación con este artículo señora presidenta quería decirle que no es conveniente que haya un número no adecuado de notarios el número tiene que ser el que corresponda para satisfacer la necesidad de la población y para cumplir eficazmente la función notarial si es poco el número de notarios en una determinada provincia la población se resiente y si es mucho el ejercicio profesional se resiente entonces tiene que ser el adecuado y por eso es que si nosotros combinamos estos aspectos que se ha considerado en el dictamen me parece que sería correcto que esa fórmula se adaptase repito también teniendo en cuenta los pronunciamientos del tribunal constitucional en cuanto a la variación del artículo 6 del decreto legislativo allí estamos de acuerdo en la propuesta y creo que es un acierto que se considere en primer lugar que el ingreso al notariado tiene que ser siempre por concurso no cabe otra forma y en esa virtud creo que no es posible aceptar que alguien quiera ingresar al notariado sin este sin este requisito sin esta forma esta forma de notariado que es la más transparente y me parece un acierto que se haya considerado por el predictamen en primer lugar el examen escrito en segundo el examen oral perdón el examen curricular o la evaluación curricular y en tercer lugar el examen oral y que en todas las las este las evaluaciones se considere el mínimo de 14 eso me parece adecuado y un una sola una sola un un solo una sola un solo una sola nota en igualdad de condiciones nosotros habíamos planteado una nota diferenciada pero hemos recapacitado y creemos que es mejor solamente esa nota de 14 y que está muy bien que primero se proceda al examen escrito que sea eliminatorio ¿por qué razón? porque si se presentan por ejemplo mil personas a un concurso no imaginemos que hay mil personas que se pueden presentar a un concurso si se toman primero examen escrito que es un examen que normalmente ¿quién toma el examen escrito en el Perú? una entidad seria como la Universidad Católica en el concurso del año 2013 que yo he mencionado o sobre el cual voy a insistir tomó la Universidad Católica que también es otra universidad seria ¿no? pero siempre es mejor que el examen escrito se tome primero y después todos los que han pasado al examen este examen puedan digamos puede analizarse su currículum vite porque si es a la inversa si se presentan mil personas hay que analizar mil currículum y de repente pasan al examen pasan el examen escrito solamente doscientas entonces por gusto se ha hecho un trabajo en ese sentido nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta señora presidenta y consideramos este útil esta 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 modificación en cuanto a la modificación de los artículos siete y nueve del decreto legislativo diez cuarenta y nueve no tenemos mayor objeción excepto que esta experiencia del decreto legislativo perdón de la ley veintinueve nueve tres tres no fue pues muy positiva ¿no? así que en ese sentido creemos que no conviene variar no es conveniente variar el el la el digamos el curso normal de cómo se convoca los concursos que debe ser facultad prioritaria o digamos primigenia del colegio de notarios y solo si el colegio de notarios no lo hiciera etcétera ya puede ser el consejo notariado y eventualmente del ministerio de justicia pero no es recomendable unos concursos a nivel general como el que se han dado porque no realmente no no este logran los objetivos que uno piensa que podrían lograrse en cuanto a la composición del jurado señora presidenta nosotros tenemos este una objeción ahí de que no consideramos que sea conveniente la presencia de los magistrados del poder judicial tampoco de la fiscalía ni tampoco de registros públicos allí mantenemos nuestra posición porque incluso tenemos ahí informes este jurídicos que respaldan nuestra posición la función jurisdiccional tiene un carácter exclusivo los señores magistrados tienen que dedicarse a administrar justicia y no pueden estar en un concurso que en realidad es ajeno a sus funciones el 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 ámbito notarial es un ámbito especializado por un lado tenemos al poder judicial que se encarga del aspecto litigioso entre las relaciones de las personas y por otro lado tenemos el ámbito notarial que se encarga del aspecto al litigioso no porque hablemos de los procedimientos no contenciosos vamos a decir que hay una vinculación con el poder judicial en realidad históricamente los asuntos no los asuntos este no contenciosos han pertenecido a lo que se llama la jurisdicción voluntaria al al ámbito notarial pero en nuestro país eso estaba encargado una época al poder judicial pero no es lo normal lo normal es que el poder judicial se dedique a lo que es litigioso por otro lado también tenemos que entre las últimas personas que han ingresado al notariado hay hay este personas que provienen del poder judicial de la fiscalía y de los registros públicos permítanme ustedes comentarles que cuando yo decidí postular al notariado se había dado recientemente el decreto ley 22 634 que justamente independizó al notariado de la de la de la juridatura y estableció este concurso en forma que ha venido digamos estableciéndose y siguiendo durante bastante tiempo ya y quiénes eran los miembros del jurado repito el presidente del consejo del notariado el decano del colegio de abogados el decano del colegio de notarios y un representante del colegio de abogados designado por la junta directiva del colegio de abogados y otro representante designado por la junta directiva del colegio de notarios entonces esa era la forma de constituir el jurado porque antes que pasaba antes el nombramiento de notarios la hacía lo hacía la corte superior entonces quien deseaba ser notario tenía que ir y conversar con los señores magistrados de la sala plena de la corte superior por eso cuando hace 38 años yo decidí postular a ser notario era la segunda oportunidad en que se daba este concurso que se llamaba en esa época un concurso de méritos y oposición y tenía un gran prestigio entre paréntesis les quiero decir que en España por ejemplo el concurso para ingreso a notariado es un concurso que tiene un prestigio extraordinario hagamos que este concurso en el Perú siga manteniendo el prestigio que le corresponde en cuanto a la expedición del título sobre la modificación del artículo 12 estamos estamos este de acuerdo en que en la redacción propuesta y de que debe intervenir el consejo del notariado en cuanto a las causales de cese creemos también estamos de acuerdo solamente que ahí se habla de que haya una resolución firme creo que es una cuestión de redacción porque si se trata de muerte o renuncia pues propiamente no hay una resolución firme sino una resolución en cuanto a la modificación de los artículos 141 y 142 del decreto legislativo del notariado relacionada con la composición del notariado nosotros consideramos que no es conveniente introducir modificaciones salvo que se piense que no está funcionando bien el consejo del notariado porque quien interviene ahora quienes forman parte del consejo del notariado el ministro de justicia o su representante el fiscal de la nación o su representante el decano del colegio de abogados el decano del colegio de notarios y el presidente de la junta de decanos de los colegios de notarios del perú o su representante y un secretario técnico cuál cuál es la necesidad de modificar cuál es la necesidad de modificar esto al igual que cuál es la necesidad de modificar el jurado del concurso porque incluso ahí tratándose del concurso se ha considerado como representante para el jurado del concurso a alguien de su NARP no obstante que su NARP ha dicho que no va a participar por unas cuestiones de imparcialidad y además el número es excesivo entonces también por qué modificar la composición del consejo del notariado qué es lo que se busca realmente se busca que funcione se busca darle mayor operatividad o complejizarlo no lo hagamos algo que está funcionando más o menos bien o bien no desvirtuemos su función ahora yo no sé si el ministerio de justicia por ejemplo está de acuerdo con esta propuesta nosotros hemos sugerido que se le pida opinión igual al consejo del notariado en relación con el artículo 22 si bien es cierto es una preocupación legítima sobre lo de la medida cautelar ya el tribunal constitucional ha sancionado pues que que no no tiene carácter inconstitucional ahora el proyecto tiene otro aspecto muy importante que es el aspecto tecnológico sobre lo anterior señora presidenta o sea sobre el aspecto relacionado con los concursos la composición del jurado el este el número etcétera yo quiero expresar mi saludo al autor del proyecto y decirle que comparto nosotros los notarios que estamos ahora a cargo de la dirigencia del notariado a nivel de Lima y a nivel también nacional compartimos su preocupación y la de otros congresistas porque la función notarial se lleve bien y que los concursos se realicen a tiempo con imparcialidad en la mejor forma posible y en ese sentido tenemos que saludar el interés que tengan porque la función notarial tiene que estar al servicio de la sociedad no es que nosotros estemos defendiendo nuestra posición nosotros también estamos preocupados porque la función notarial sea bien vista en el seno de la sociedad y tenemos varios proyectos y realizaciones concretas para digamos relacionadas con la función social con la responsabilidad social que tiene el notariado en este momento por ejemplo estamos tratando de ayudar a las personas a quienes les falta oxígeno tenemos un comité de producción social en el colegio hemos celebrado convenios con el ministerio de justicia para atender a las personas que han sido víctimas de la violencia terrorista estamos por celebrar un convenio con el ministerio de justicia y con la iglesia para atender a los a las personas que están privadas de su libertad a fin de que puedan expresar su voluntad y firmar poderes etcétera al notariado no es que le sea ajeno el sufrimiento de las personas tenemos un programa que se llama el notario en tu barrio en el cual se hacen se atienden y se ha realizado ya varias veces consultas gratuitas de la población más necesitada incluso vamos a ampliar este programa para ir a las zonas donde no hay notario para hacer una unas labores ahí en las cuales podamos hacer no solamente explicaciones sino también prestar servicios a la ciudadanía en forma gratuita o a un costo mínimo entonces esto es respecto de lo primero señora presidenta en cuanto a lo segundo es importante aclarar que la comisión de justicia la comisión de justicia ya se encuentra con quórum con el quórum reglamentario la palabra señora presidenta bueno señora señora presidenta eh congresista mesías aún no termina el el invitado voy a voy a terminar señora presidenta la palabra por favor cuando esté mesías si fuera tan amable si pero lo que pasa que tenemos también comisión vacuna gay comisión covid tengo que hacer varias cosas me entiende y recién tenemos coros no puede ser posible pues y encima el señor el decano del coliseo ahogados está haciendo una está bien todo lo que ha dicho me parece perfecto está muy bien pero lo está haciendo en una fase informativa que espero que se pueda convalidar por supuesto por supuesto que sí congresista mesías los vamos a convalidar este por favor eh doctor carlos de serra si usted podría hacer un poco más escueto en su exposición ya sí señora presidenta eh el el otro tema de el otro gran tema de este de este dictamen está relacionado con los aspectos tecnológicos que es que que sí son muy importantes más aún tratándose de la situación que estamos viviendo y que se requiere la intervención o la posibilidad de intervención del notario a través de medios tecnológicos a distancia o sea hay 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 necesidad de esto y nosotros estamos de acuerdo sin embargo creo que quiero expresarle que este es un tema sumamente complejo y está este está está legislado propuesto en términos muy muy genéricos dejando para el reglamento aquí nosotros insistimos en la necesidad de que se use la plataforma notarial digital y en ese sentido si usted me permite señora presidenta pediría que la doctora Sofía Ode tenga usted me permita que ella haga una este una exposición concreta sobre esto si usted me lo permite señora presidenta y al final yo podría retomar algo le vamos le vamos a ceder el uso la palabra a la doctora Sofía Ode por cinco minutos por favor doctora por favor adelante la escuchamos muchas gracias señora presidenta mi saludo a usted doctora y a todos los distinguidos miembros de la comisión de justicia así como a mis colegas que están presentes en esta sesión brevemente inicialmente cuando vimos esta propuesta y yo particularmente como presidenta de la comisión de tecnología del colegio de notarios de lima veo y vemos con muy buenos ojos que se hayan preocupado por tener una iniciativa legislativa en cuanto a la modernización del notariado para poder utilizar medios tecnológicos y poder dar el servicio a distancia esta pandemia señora presidenta y señores miembros de la comisión de justicia nos ha puesto realmente contra la pared en relación a cómo prestar servicios sabiendo nosotros manejar medios tecnológicos y conociendo tecnología desde hace muchos años pero sin una norma legal que nos permita hacerlo entonces saludamos la iniciativa de modificación del artículo 12 y 24 del decreto legislativo 1049 ley decreto legislativo del notariado sin embargo como manifiesta el doctor carlos enrique becerra palomino quien es la autoridad máxima del notariado en el país como presidente de la junta de decanos sin embargo es importante poder hacer un breve estudio algo más profundo de cuál sería la necesidad de cambiar la normativa y en qué puntos para que la la norma pueda ser directamente aplicada sin embargo para estos efectos es necesario también analizar la realidad nacional la realidad no solamente de Lima sino del notariado de provincia entonces la pandemia nos ha dejado muchas muchas lecciones de lo que nos puede hacer falta a nivel legal señora presidenta entonces por ejemplo en el caso de nosotros en Lima podemos haber recibido muchas solicitudes para hacer poderes fuera de registro para personas que no podían salir de su casa y necesitaban otorgarle facultades a alguien para que cobre su pensión o por ejemplo alguna sesión de alguna junta de un órgano de un órgano colegiado y así cada circunscripción puede haber tenido diversas experiencias entonces este es un tema que vale la pena darle un tiempo más para analizar no un tiempo muy largo un tiempo corto la idea nuestra es de pronto proponer una mesa de trabajo un grupo que estudie entre los señores congresistas que tengan a bien aceptar esta iniciativa esta idea con notarios notarios representantes por supuesto del notariado del país para profundizar un poco en algunos cambios y que los más importantes tengan nivel legal nivel de ley nivel de ley porque hay muchas cosas que se pueden normar a través de decreto supremo de un reglamento de una reglamentación particular pero hay algunos temas como por ejemplo la competencia una vez que el notario comience a dar fe de actos a distancia el tema de las fronteras se termina desaparece cómo vamos a fijar la competencia si bien es cierto hay una modificación del artículo 2 y 24 no se está señalando nada en cuanto a este tema y estimamos que el tema de la competencia debería estar normado a nivel de ley no de decreto supremo es un tema además harto delicado donde si se necesita una conversación a nivel de todo el notariado y ver que es lo más conveniente para evitar cualquier tipo de tropiezo en el ejercicio de la función y sobre todo en beneficio del usuario así mismo señora presidenta es importante la plataforma digital única en las propuestas que hemos tenido a bien presentar se estaba presentando o se estaba alcanzando la idea de tener una plataforma electrónica notarial única para que sea utilizada por todos los notarios del Perú ¿por qué? porque este sería un entorno seguro como por ejemplo el entorno que estamos utilizando en este momento es un programa informático donde todos nos podemos ver y si estuviéramos formalizando un acto notarial de compraventa por ejemplo que obviamente estoy poniendo un ejemplo un ejemplo extremo porque ese es un acto protocolar que falta mucho tiempo para poder hacerlo a distancia pero si estuviésemos formalizando una compraventa y estuviéramos en un entorno seguro notarial una única plataforma esta plataforma nos daría la certeza de este de una conexión segura un entorno seguro con salas virtuales que serían del propio notariado cada notario no podría poner un zoom o una plataforma cualquiera con cualquier tipo o nivel de seguridad tendría que ser una única plataforma ese es un requisito de seguridad lo otro es cómo cómo puedo tener yo como notaria certeza de que las personas que intervienen en esta plataforma son quienes dicen ser hay identificación biométrica dactilar y esta se podría hacer también a distancia con un aplicativo móvil también deberíamos contar con la identificación a distancia la autenticación usando la biometría facial que entendemos que incluso algunos bancos la tienen y sin embargo el notariado que es la primera institución que la debería tener pues no contamos con ella también necesitamos apoyo en el tema de de RENIEC porque a veces se cae el servicio de RENIEC y no hay servicio notarial porque como usted sabe señora presidenta y señores miembros de la comisión si no hay identificación biométrica y el servicio de RENIEC se corta nosotros no podemos prácticamente trabajar y el público se perjudica entonces en algún articulado que estábamos proponiendo señalábamos el establecimiento de una línea dedicada y finalmente en este entorno seguro en esta videoconferencia notarial también contaríamos con firma digital y una firma digital notarial nosotros hemos solicitado poder emitir certificados certificados de firma digital al indecopio entonces tendríamos una serie de elementos que conformarían esta plataforma electrónica notarial segura para poder atender de manera virtual de manera no presencial evidentemente esta plataforma también debería ser recogida a nivel de la ley eso es lo que nosotros pensamos que es lo más recomendable pero es un tema que merece la pena que sea objeto de análisis por un plazo plazo perentorio un plazo de 30 días de repente para poder enriquecer el objetivo del congresista que es modernizar al notariado enriquecer su propuesta y de repente dar unas cuantas pinceladas pero recogiendo algunos temas como este señora señora presidenta nos preocupa bastante el tema de la competencia por el tema de la desaparición de fronteras pensamos que de repente se pueden establecer varias etapas de trabajo una primera etapa sentando las bases para un notariado digital por llamarle de alguna manera para una atención al público de forma remota y obviamente no aspiramos pues a pasar a hacer un salto cualitativo hasta lograr escrituras públicas electrónicas como primer paso ese será un tercer o cuarto paso lo primero es sentar las bases establecer que el notario y que el público lo sabe y creo que hay que ser muy enfáticos en este tema el notario sigue siendo notario tanto en soporte papel como en soporte electrónico algunos creen que termina o desaparece el soporte papel y desaparece el notario eso no es cierto la fe pública notarial seguirá subsistiendo en cualquier soporte y además tenemos legislación comparada y experiencias de países que nos gustaría compartir en una mesa de trabajo y de análisis repito en el más breve plazo para poder dar estas pinceladas enriquecedoras y hay países como por ejemplo Brasil México España Francia que están más adelantados que nosotros en estos en estos en estos temas obviamente no se trata de cambiar de soporte papel a soporte digital de manera drástica no es así el el mundo digital va a subsistir con el mundo papel durante mucho tiempo en Francia donde hace bastante tiempo atrás ya existe la escritura pública electrónica esta se hace solamente si la persona o las personas o los contratantes piden que sea de esa forma pero la mayoría de escrituras hasta donde hasta donde me han comentado siguen siendo en soporte papel entonces eh resumiendo señora presidenta hay hay una buena recepción en estas innovaciones que se están planteando sin embargo nosotros pensamos que se requiere un poco de evaluación un poco de aporte de nuestro lado para poder enriquecer estos textos vemos con con mucho agrado que se ha recogido en en el dictamen se ha recogido el tema de la digitalización del archivo notarial era muy necesario tenerlo claro solamente que aquí bueno el texto que nosotros propusimos era un poquito más 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 largo lo que si al final dice el archivo notarial digitalizado tiene el mismo valor legal que el generado en soporte papel yo le agregaría nuevamente lo que nosotros propusimos en el sentido de que el archivo en soporte papel prevalece sobre el soporte digital en caso de que hubiese discrepancia hay mucho más que comentar señora señora presidenta pero el tema de la plataforma electrónica notarial el tema de la competencia el tema del estudio un poco más profundo de algunos temas que deberían quedar a nivel de ley y establecer de repente tramos de trabajo y tener en cuenta los aportes del notariado del Perú es sumamente importante y propondríamos que esta esta idea sea evaluada de la mejor forma porque el tema notarial es muy complejo señora presidenta y señores miembros de la comisión de justicia es un trabajo muy complejo muy rico es un trabajo difícil es un trabajo en el que hay que tomar en cuenta una serie de elementos muy aparte de que seamos hagamos un control de legalidad y nosotros califiquemos los documentos que nos traen y formalizamos la voluntad de las personas le damos fe y damos forma y damos certeza y fijeza a los actos de los particulares es muy importante que se pueda evaluar con algo de tranquilidad todas las aristas que pueden devenir de un trabajo a distancia incluso de los temas más sencillos que inicialmente nosotros podríamos comenzar a hacer usando por supuesto esta plataforma también pensamos establecer o proponer que hubiera de pronto un tiempo intermedio antes de la aplicación de esta plataforma un tiempo intermedio en el que se pueda recomendar una o dos plataformas seguras pero todos estos temas señora presidenta tienen que ser materia de análisis no es tan rápido poder llegar a buen puerto sin un análisis concienzudo de estos temas entonces lo último que quiero significar es que el notariado el notariado ya maneja temas de tecnología hace muchísimos años nosotros estamos acostumbrados a manejar hace veintitantos años programas informáticos de manejo de documentos probablemente seamos quienes hemos manejado con mayor frecuencia firmas digitales digitalización de documentos y por supuesto la base centralizada de documentos notariales y el órgano centralizado de prevención de lavado de activos son una experiencia palpable que el notariado peruano ha dado un paso al frente como sujeto obligado en materia de prevención de lavado de activos y nosotros nos podemos preciar en ser el segundo país a nivel mundial que cuenta con una plataforma tan moderna como la que tiene España los notarios españoles nos han asesorado en esta materia y tenemos una plataforma en la cual vamos a poder hacer prevención de lavado de activos con un sistema inteligente que tiene una serie de características que no es el momento de explicar pero a partir de esta plataforma que unifica la información de todos los notarios del Perú que ya estamos interconectados por fin a partir de esta plataforma repito nosotros tenemos ya caminando los desarrollos para poder contar con esta plataforma única notarial que es la plataforma electrónica que a futuro va a poder permitir que el notario peruano atienda inicialmente por supuesto algunos temas más o menos sencillos a distancia poco a poco esperamos irnos desarrollando tomando experiencias de otros países y por supuesto estudiando esta materia con la ayuda de ustedes de sus asesores y por supuesto nosotros tenemos un departamento de ingenieros que nos que nos dan el soporte correspondiente señora presidenta señores miembros de la comisión de justicia sé que el tiempo es muy corto les agradecemos mucho por su por su deferencia muchas gracias muchas gracias por su participación y excelente exposición doctora Sofía quisiera invitar a los miembros de la comisión quisiera hacer alguna pregunta a nuestros invitados por favor este sería el momento la palabra señora presidenta Carlos Mesías congresista Carlos Mesías se le concede el uso de la palabra adelante por favor gracias señora presidenta un saludo al decano del colegio de abogados al doctor de serra palomino y también a la doctora Sofía que la acompaña señora señora presidenta la verdad que yo estoy profundamente mortificado con el dictamen que viene de la comisión de justicia porque en verdad yo comparto muchas de las observaciones que ha hecho el decano del colegio de notarios de Lima el problema es que esas observaciones que hace el decano del colegio de abogados de Lima no están en un proyecto de ley eso son incorporaciones que han hecho los asesores de la comisión de justicia que no han sido elegidos por el pueblo ellos no tienen la atribución para cambiar un proyecto de ley y por sobre todo no solo para cambiarlo sino para cambiar el espíritu la esencia y la naturaleza de un proyecto de ley que tiene la autoría de un congresista aquí los únicos que pueden modificar el proyecto de ley que presenta un congresista somos los miembros de la comisión de justicia después del debate y después de haber escuchado las autoridades que hoy día están acá pero por ejemplo cuando el decano del colegio de abogados de lima perdón del notario de lima dice que no está de acuerdo con que haya un presidente de la corte superior de justicia en la jurisdicción o su representante que no está de acuerdo con que haya un fiscal yo también estoy de acuerdo con eso pero eso no estaba en mi proyecto ¿quién lo puso? ¿quién ha sido el congresista de esta comisión de justicia que ha propuesto eso? porque los asesores no tienen una atribución de esa envergadura como para poder en un dictamen cambiar lo que un congresista ha decidido que vaya en su proyecto de ley la comisión de justicia lo que sí puede hacer es decir que mi proyecto no vale nada eso sí puede decir la comisión de justicia usted como presidenta con sus asesores puede decir que mi proyecto no vale nada y entonces cuando usted pone su dictamen a debate y yo defenderé y diré ¿por qué sí vale? pero no se puede traer aquí un proyecto de ley que no responde al espíritu del que yo presenté de manera que señora presidenta ¿sí? con todo respeto señor congresista no es que su proyecto no vale nada de ninguna manera sin embargo usted sabe que como comisión tenemos la facultad de dictaminar no necesariamente somos una mesa de parte y hacemos un copy page sino que no, no, no disculpe señora presidenta no, no usted sí usted dictamina usted dictamina si mi proyecto es conveniente o no es oportuno pero nadie puede cambiar el proyecto de ley que yo he presentado de una determinada manera y los asesores lo cambian o sea yo lo presento blanco y él lo convierte en negro yo yo no yo no comparto este proyecto de ley así que yo solicito que se retire de mi y de la del encabezado de este dictamen mi proyecto de ley porque no es este mi proyecto de ley no responde al espíritu de mi proyecto de ley y si ustedes lo declaran lo aprueban yo volveré a presentar otro pero este no es mío gracias señora presidenta entonces entiendo que hace la solicitud formal de retirar su su proyecto de ley a este dictamen sí claro que sí porque no es mi proyecto de ley lleva el número pero no es mi proyecto de ley muy bien señor congresista si algún otro congresista quisiera hacer el uso de la palabra por favor todavía no ha terminado señora presidenta pediría por favor que se haga una investigación porque quién ha sido el asesor que ha cambiado sin tener la atribución el espíritu de mi proyecto de ley porque se han hecho modificaciones a mi proyecto de ley sin mi consentimiento y lo presentan como si fuera mío están usurpando un derecho intelectual esa es la gravedad hay un delito acá se presenta como proyecto de ley del señor Carlos me decía algo que no es de él gracias señora presidenta gracias señor congresista a continuación solicita el uso de la palabra para hacer una consulta a nuestros invitados el congresista Callagua Barrientos con esta Callagua por favor adelante muchas gracias presidenta muy buenas tardes señor Carlos Enrique Becerra Palomino decano del colegio de notario de Lima siempre es bueno contar con opinión técnica de los profesionales expertos y de las personas a cargo de las instituciones por lo que les saludamos su presencia y disposición para poder participar del proceso legislativo mediante sus opiniones observaciones y aportes presidenta el catorce de diciembre se llevó a cabo una mesa de trabajo sobre esta materia en dicha mesa el entonces decano del colegio de notarios señaló que la firma digital no genera una adecuada identificación siendo parte esencial de la función notarial la verificación de la entidad y de la manifestación de la voluntad entiendo que usted señor Becerra ratifica ese extremo sin embargo quisiera hacerle las siguientes preguntas cuando se realiza la identificación de un adulto mayor suele ocurrir si hay un problemas o hay problemas con la toma de huellas a través del sistema biométrico por lo que apoyan con el sistema de riñec incluso este adulto mayor debe ir al riñec para poder generar más garantías de la entidad de esta persona en el mismo orden de ideas cuando se trata de personas de edad muy avanzada algunos notarios solicitan que presenten documentos que acredite su estado mental para confirmar si su voluntad consiste en realizar un determinado acto jurídico como por ejemplo la celebración de un contrato de compra y venta incluso la práctica notarial demuestra que se le hacen unas preguntas básicas a afectos que puede claro que la persona entiende la naturaleza o consecuencias del acto que es está realizando en ambos casos en caso de duda razonable las notarías se valen de ciertos mecanismos o prácticas que puedan garantizar tanto la identificación como la manifestación de la voluntad entonces en ese sentido le preguntaría no sería posible la utilización del mecanismo similares que en caso de duda puedan servir para garantizar la identificación y la manifestación de la voluntad por otro lado aprovecho la presencia del decano del colegio de notarios y quisiera hacer una pregunta más cualquier ciudadano puede consultar los registros públicos y obtener información de las inscripciones esta consulta la puede hacer en Lima Callao Moquegua Ayacucho etc lamentablemente cuando se trata de escrituras públicas solo es posible saber llamando directamente a la notaría es decir no se cuenta con un sistema de búsquedas de escrituras públicas a nivel de los diferentes colegios de notarios cree usted que es posible contar con un sistema que permita que un ciudadano se acerque a una notaría y pueda consultar sobre cardex o escrituras públicas por favor señor decano señores profesionales quisiéramos su respuesta el Perú la escucha gracias presidenta muchas gracias congresista Callao Barrientos le trasladamos sus interrogantes al señor decano del colegio de notarios doctor bueno ya buenas tardes señor congresista muy agradecido por sus preguntas en realidad la identificación de una persona se hace a través de la la consulta que se hace con Renier a través de la identificación biométrica pero además dice la ley que puede hacerse mediante consulta en línea es que significa consulta en línea que se obtiene la información de 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 y a veces como usted dice se lo deriva para que haya a veces no le sale la con las huellas no es suficiente entonces se puede recurrir a testigos testigos digamos de identidad que conozcan a la persona entonces esa es una forma de identificar también nosotros tenemos lo que se llama la fe de identidad que da el notario si el notario conoce a una persona o sea la conoce desde siempre puede recurrir a eso porque los los aspectos tecnológicos solamente son ayuda al notario el quien da fe quien da la fe es el notario y en ese sentido pues se puede recurrir a estos mecanismos de otro lado de que da fe el notario va a dar fe de que la persona ha sido identificada antes incluso en la ley de notariado decía a quien conozco ante mí se presenta fulano de tal por ejemplo el señor cayó agua barrientos wilmer se presenta ante mí y a quien conozco como ya con con el alto volumen de población ya eso no es posible entonces y ahora se va a un conocimiento si se quiere indirecto a través a través de su documento nacional de identidad a través de los los mecanismos que hemos dicho de comprobación biométrica y en caso necesario a través de los testigos en otro en relación con la otra pregunta que usted me hace sobre los certificados médicos en realidad la ley no exige la ley no exige certificado médico el notario va a dar fe de la libertad con que procede la persona y de su capacidad a lo cual le va a hacer preguntas etcétera y en lo posible va a tratar de obtener digamos su voluntad incluso ayudándole este pero no es obligatorio la presentación de certificado médico algunos notarios lo piden pero no es requisito indispensable es una cosa también de ayuda al notario para que pueda tener digamos mayor seguridad si tiene alguna duda no es requisito indispensable el certificado médico incluso hay casos en los cuales se han otorgado certificados médicos de favor entonces uno conversa con la persona y la persona en realidad no está lúcida y entonces quien da fe quien asume la responsabilidad es el notario en resumen no es indispensable certificado médico para estos a esta función que cumple el notario de identidad capacidad libertad y conocimiento espero haberle respondido su pregunta señor congresista Wilmer Callao barriendo también me preguntaba perdón otra cosita perdón este lo que quisiera decirle también es que la función del registro es la divulgación o sea el notario lo que hace es dar forma a los actos y contratos y el registro lo que hace es divulgar esos actos y contratos que se remiten al registro entonces el archivo el protocolo notarial tiene incluso se representa como un libro cerrado o sea básicamente lo que interesa ahí es que se le dé forma al instrumento y no obstante que se llame escritura pública su carácter es ese que es interesa digamos a las partes y hay que cuidar ese aspecto incluso en otros países como por ejemplo España no se puede dar a cualquiera aquí podemos darle un testimonio a un tercero así no haya intervenido en el contrato bueno con la base centralizada que nosotros estamos implementando es probable que podamos llegar a lo que usted dice quizá podríamos implementar un índice un índice general de documentos que ha pensado por ejemplo para hacer índice general de testamentos y de poderes a nivel de la Comisión de Asuntos Americanos y por países pero efectivamente le repito la función del notario no es divulgar las cosas sino darles forma eso es lo que le podría decir en relación con su inquietud muchas gracias estimado doctor Carlos Becerra y no habiendo más solicitudes de palabras dentro del chat de la Comisión no nos queda más que agradecer a nuestros invitados el doctor Carlos Enrique Becerra Palomino decano del colegio de notarios a la doctora Sofía Ode notaria de BIMA así como a todos los invitados notarios que hoy nos acompañan agradecemos por su exposición y por responder a las interrogantes realizadas esta tarde por los congresistas disculpe antes de interrumpe el congresista Ascona Calderón quien tiene que hacer unas consultas Ascona Calderón por favor le concedemos el uso de la palabra gracias señora presidenta ya estaba considerando agradecer la presencia del decano de los notarios de nuestro país y a los invitados yo solamente quería hacer referencia de que el señor Macías tenía mucha razón primero en cuanto que él hace muy claro en retirar su proyecto y creo que tiene todo el derecho de retirarlo pero también al mismo tiempo decirle que el dictamen que está pues en discusión es la acumulación en todo caso de varios proyectos y lo que tenemos que hacer es bueno después de la intervención nuestro reconocimiento y agradecimiento a los invitados para poder pasar a debatir y finalmente tomar una decisión si en este caso del señor Macías pues este no tenemos más que recordarnos que estamos en un sistema democrático y él ha señalado que retira su proyecto nada más señora presidenta gracias bueno muchas gracias señor congresista y no queda más que reitrar dígame doctor Palomino señora presidenta yo quería decirle no está lamentablemente el congresista Macías pero quería decirle que los notarios somos los primeros en considerar la necesidad de que los concursos se lleven adelante y si ahora están paralizados es por un acuerdo que ha habido en el consejo del notariado entonces a raíz de la pandemia pero es un acuerdo formal que nos han comunicado y nosotros tenemos que acatar simplemente esta decisión porque es un acuerdo que dice lo siguiente que se los señores consejeros en cumplimiento de sus atribuciones y por unanimidad disponen lo siguiente suspender hasta nuevo aviso la convocatoria concurso público de méritos para el acceso a la función notarial 2019 en los distintos notariales de Goncavilica Purima Guánuco y Pasco disponer que los colegios de notarios de Amazonas Anca Charequipa Iacucho Cajamarca Cusco y Madre de Dios Ica Jumín Lambayeque Loreto Piura y Tumbes San Martín Ucayali Lima Puno La Libertad Callao y Moquegua procedan a suspender hasta nuevo aviso el concurso público de méritos para el acceso a la función notarial 2019 precisar que los certificados psicológicos que se encontraban vigentes de los postulantes inscritos continuarán siéndolo hasta la reanudación del mencionado concurso y finalmente quisiera decirle señora presidenta que yo considero un deber dejar constancia de que hay un problema en cuanto a la norma prevista en el decreto legislativo que modificó la ley del notariado el decreto legislativo 1272 en el cual se dice que los concursos están paralizados o sea no pueden seguir adelante mientras no concluya el concurso nacional que ya tiene varios años al que me he referido entonces ese es un tema al cual ustedes le tienen que dar solución porque si no que va a pasar que van a quedar allí esas plazas que están siendo motivo de un cuestionamiento judicial y tiene que verse en algún momento dar por finalizado el concurso nacional si no se da por finalizado entonces no se va a poder cubrir las plazas y eso va a ser una responsabilidad que nosotros tenemos que hacer notar quiero expresarle finalmente señora presidenta señores congresistas mi profundo agradecimiento a nombre del colegio de notarios de lima y a nombre también de la junta de decanos de los colegios de notarios de perú me han acompañado el día de hoy los tres vicepresidentes el vicepresidente del norte doctor juan manuel quiroga el presidente del centro el y el presidente del sur el 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 centro del sur de la junta de decanos del colegio de notarios del perú les agradecemos muchísimo por haber tenido la gentileza de invitarnos y de haber acogido alguna de nuestras sugerencias reiterándoles que nos referente al uso de la tecnología nos importa muchísimo que existan suficientes garantías para la intervención notarial por eso creemos de vital importancia el uso de la plataforma notarial electrónica en la cual aparezca la videoconferencia la firma digital y la identificación manual o y facial a lo lo cual necesitamos también que las entidades del estado como reniec nos brinden ese apoyo si ustedes deciden aprobar este tema que como ya lo hemos recalcado es un problema bastante complejo el tema de la competencia notarial es muy importante nosotros hemos hecho algunas aproximaciones pensando en esta en este tema considerando la legislación de otros países como por ejemplo como España Brasil México donde este tema de la competencia ha tenido que ser resuelto y no se puede dejar a un reglamento es un tema muy delicado señora presidenta por eso que insistimos en que se tomen un tiempo tiempo que sea necesario nosotros estamos para colaborar con ustedes no queremos de ninguna manera que se sienta que estamos obstruyendo que estamos dilatando las cosas no es esa nuestra intención en cuanto al proyecto sobre la creación de un nuevo colegio de notarios todavía no tenemos una posición puesto que recién hemos recibido el proyecto y lo estamos estudiando en principio puede ser bueno pero de otro lado también quizá hay que profundizar en algunos aspectos de otro lado también no es conveniente que se atomicen los colegios en alguna oportunidad hemos tenido la ocasión de presentar un proyecto incluso para tener un tribunal de honor a nivel a nivel nacional que pudiera ser también interesante con la finalidad de estandarizar los aspectos de digamos supervisión de la función notarial muchísimas gracias señora presidenta muchas gracias señores señoras congresistas y señores congresistas a nombre del notariado peruano que duda cabe estimado doctor Becerra que la labor que realizan los notarios dentro de nuestra sociedad es sumamente importante son ustedes quienes nos brindan a todos los ciudadanos seguridad jurídica en todos los actos jurídicos que se encuentran dentro de sus facultades y por obvias razones consideramos como legislativo que es necesario modernizar esta función siempre nosotros con el ánimo de aportar tanto el ejercicio de sus funciones como aportar también a los usuarios que finalmente son los que se van a beneficiar con buenas normas sin nada más que decirle agradecerle nuevamente a nombre de la comisión de justicia y derechos humanos a usted a la doctora Sofía Odey y a todos sus invitados pueden ustedes retirarse de la plataforma cuando ustedes los crean conveniente muy buenas tardes gracias muchísimas gracias señor presidente muy buenas gracias a todos hoy, estimados colegas congresistas, correspondía debatir el predictamen recaído en los proyectos de ley 5.302, 5.650, 5.760 y 7.152 FLAG 2020 CR. Sin embargo, pongo a consideración de los miembros de esta comisión si continuamos al debate y, además, votemos, como era el acuerdo primigenio de nuestra sesión ordinaria del día miércoles último, o si ustedes consideran que debemos acceder a la petición que ha realizado hoy el señor decano del Colegio de Notarios. En ese sentido, lo pongo a consideración de esta comisión. La palabra, presidente. Creo que sería conveniente tomar en cuenta ciertos puntos de lo que ha dicho el notario, el decano de los notarios. Y, además, hay que también que presentan lo que ha presentado el congresista Mesías, ¿no? Que va a retirar. El retirar, entonces, ya no sería un predicamento con eso. Pienso yo, ¿no? Tendría que dar un predicamento sin considerar, de repente, los aportes que se ha tomado de ese proyecto de ley que él ha presentado. Ya sería un nuevo predicamento sin contar con él. Esa es mi posición, porque yo tenía algo que agregar, pero al ver esas situaciones, creo que no es muy conveniente votar sobre lo que ya está. En la zona norte, en la zona sur, y en la zona... Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Rubio Gariza. Si hay algún otro colega congresista, quisiera intervenir, por favor, porque tenemos que en este momento tener una posición. Señora presidenta... Don Cristina Ascona, por favor, adelante. Se le concedió la palabra. Sí, me venimos retrasando, ustedes mejor que yo conocen, en el tiempo. Entonces, que se van a presentar puntos de vista que, como lo estamos observando, van a continuar. De repente, en la próxima semana, igual vamos a tener otras perspectivas que, de alguna u otra manera, van a no estar concordantes. De manera que yo sí considero que se deba debatir para la aprobación, finalmente, de este proyecto, que es importante, sobre todo, para la ciudadanía. Muchas gracias, congresista Ascona Calderón. Es necesario, en este momento, poder escuchar a los miembros de la comisión para llegar a un acuerdo respecto a este predictamen elaborado por la comisión. La palabra, señora presidenta, Carlos Mesías. Presidenta Mesías, adelante. Señora presidenta, Le voy a explicar, en el dictamen, en el proyecto de ley que yo preparé, el espíritu del proyecto de ley era que los notarios, que el Ministerio de Justicia, que no le importa la función notarial, y que el Consejo del Notariado los obliguemos a convocar a las plazas notariales. El señor decano del Colegio de Notarios ya lo ha dicho hace un rato, hay una disposición que no permite que se llame a concurso público de notarios. ¿Por qué? Pandemia. O sea, como hay pandemia, entonces que los peruanos no tengan notarios en los lugares donde se necesitan. Y eso no tiene lógica. Sino que lo que pasa es que si usted analiza la ley, tal y como está, existe un contubernio, un amiguismo entre notarios que no quieren que se abran más plazas, con los miembros del Consejo del Notariado, si usted analiza y se va a dar cuenta, que los miembros, los decanos del Colegio de Notarios dominan el jurado calificador, manejan el jurado calificador, porque fíjese cómo está en la ley. En la ley, el jurado calificador, ¿quién está? El decano del Colegio de Jabodón, el presidente de la Junta de Decanos del Perú, el representante del Consejo del Notariado, que es puesto por el Ministerio de Justicia, un representante del Ministerio de Justicia, ellos no van a convocar, no convocan, entonces lo que hace, lo que evocaba mi proyecto de ley es obligarlos a que anualmente las plazas se convoquen y se llenen, porque no es verdad, no puede ser verdad, como se quiere decir aquí, que en Lima, por ejemplo, haya 80.000 abogados y que de esos 80.000 abogados no hayan mil o no hayan 500 que no estén en capacidad de asumir la función notarial. ¿Usted cree eso? Tan poco inteligentes son los abogados de Lima que no pueden ocupar 500 plazas de 70.000 que hay, que entonces en las universidades forman mal a los abogados. Y ahora lo que creo es que si habría más notarios, el precio del servicio bajaría porque son muy caros, son muy altos. La gente de San Juan del Urigancho, por ejemplo, viaja a Lima, aun cuando hay notarios en San Juan del Urigancho, porque en Lima el precio es más barato. Entonces, para que baje el precio, tiene que subir la oferta de notarios. Entonces, acá lo que no se quiere es convocar. Entonces, por eso es que en mi proyecto de ley, por ejemplo, a mí, la crítica que había hecho el doctor, el congresista Río Gariza que decía, no, tiene que haber una nota calificatoria y tenía razón. Entonces, subió a 14 y yo lo ponía como 70. El decano del Colegio de Abogados de Lima dijo, está de acuerdo. ¿Ve? O sea, porque en el debate uno tampoco no se puede cerrar, se puede equivocar. Correcto, se subió a 70. Eso está bien. Pero, ¿qué es lo que pasa con el dictamen que traen sus doctores que no han sido elegidos por el pueblo? Acá, el que me puede contradecir es el señor Rubio Gariza, me puede contradecir el doctor Alberto de Belaunde, ¿no es cierto? Porque ellos son los que van a votar. Pero si uno presenta un dictamen, el dictamen tiene que ser sobre el proyecto de ley. Entonces, por ejemplo, el problema también es de las acumulaciones, ¿no? Porque me acumulan el proyecto de ley el que ha presentado el congresista Núñez, que no es abogado, es economista. Entonces, se modifica el artículo 2 y viene el decano del colegio de abogados y cuestiona el artículo 2. Entonces, al cuestionar el artículo 2, cuestiona también lo mío. Y yo no estoy de acuerdo con el artículo 2. Se pediría que se vote separado, ¿no? Porque si se va a votar junto, malogra lo mío. Entonces, por otro lado, por ejemplo, en el artículo 6 del ingreso a la función notarial, yo había señalado, yo había señalado que lo que se necesita es una nota mínima de 70, que en otros términos significa una nota de 14 sobre 20. 70 sobre 100, 14 sobre 20. Pero mi proyecto de ley decía, mi proyecto de ley decía que si yo no aprobaba el examen de conocimientos, continuaba en carrera, porque puede ser que mi currículum vitae me da el puntaje que me permite llegar al examen presencial. Pero acá, haciéndole caso a los notarios, creo yo, se ha agregado sin autorización. O sea, ahí es donde digo yo que se traiciona el espíritu, la intención del legislador que soy yo, que son ustedes, no los asesores. Entonces, mi proyecto de ley que dice que lo que pasa en la realidad, señora presidenta, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que yo, que yo puedo, yo puedo ser un gran notario sin necesidad de conocer necesariamente registro, este, digamos, sin necesidad de ser una luminaria en derecho penal, sin ser una luminaria en derecho constitucional. Porque me basta simplemente que yo conozca el derecho registral y que tenga nociones de las distintas ramas del derecho. Pero si me piden una nota mínima y yo no saco la nota mínima, quedo fuera. Quedo fuera. ¿Me entiende? Y sin embargo, yo puedo tener una maestría, un doctorado que me pueden dar un puntaje. o sea, no necesariamente uno tiene que tener catorce en el examen de conocimientos para poseer. Lo que quiero decir es que en mi proyecto de ley, ustedes, ustedes son los congresistas, ustedes me pueden decir a mí que yo estoy equivocado, ustedes, pero no el asesor. Entonces, mi proyecto de ley, ¿qué decía? Mi proyecto de ley decía que si yo no he obtenido la nota, que si ya, veamos, si yo he sacado diez en el examen de conocimientos, sigo en el examen de, sigo en el concurso porque puede ser que mi currículum sea bueno, porque puede ser que haya aprobado la actitud, el examen de actitud vocacional, el examen psicotén, psicológico que te toma la católica. Has aprobado, tienes un buen currículum porque el conocimiento no es la única garantía para ser buen notario. Entonces, uno le permite al abogado seguir en carrera si tiene buen conocimiento, pero ¿qué han hecho los abogados? No ustedes, los congresistas con quienes yo tengo que debatir mi proyecto de ley. Los asesores que sin consultarme cambian el espíritu de mi proyecto de ley. ¿En qué sentido? En que dicen que para que yo pueda pasar al examen del currículum vitae, tengo que tener catorce y si tuve trece y soy un doctor en derecho, soy un magíster en derecho de registrar, como digo, un mal examen, estuve nervioso ese día, ya no puedo seguir en carrera. Entonces, cambian el espíritu de mi proyecto. ¿Me entiende? Entonces, yo no puedo votar por este proyecto porque este proyecto traiciona el sentido de mi... Por lo menos, creo que los asesores tendría, así como se reúnen, así como se reúnen con el decano, se reúnen con el decano, se reúnen con los notarios o con los representantes del Poder Judicial, así también, ¿por qué no me llaman y se reúnen conmigo? No me han llamado. Nunca. Yo más bien los tengo que estar llamando para decir, oye, ¿cuándo vas a hacer el proyecto? Pero a mí, ¿acaso me han llamado doctor? ¿Sabe qué le parece este cambio? No, pero sí se reúnen con el decano de la Junta de Notarios. Entonces, ¿quién es más importante acá? Nosotros, que vamos a legislar, que se supone que somos los que legislamos, ¿a quién tiene que llamar el asesor? Tiene que llamar, claro, también al decano, claro, ¿cómo no? Pero también a nosotros. ¿Estos cambios de dónde han salido? ¿Quién los ha incorporado? Ese es mi malestar, señora presidenta, y discúlpeme por favor si puedo aparecer como levantando la voz, pero pido disculpas si aparezco como malcriado, indignado, pero no me parece que los asesores tengan que traicionar el espíritu y la intención de un proyecto de ley de una persona que para llegar al Congreso obtuvo unos votos, mientras que un asesor para llegar al Congreso simplemente tuvo que ser un conocido de la presidenta de la comisión o simplemente entró a un concurso. Son cosas totalmente distintas. Entonces, me parece que ellos tienen que tener, tienen que saber ocupar su lugar, ¿no? Eso es por eso yo pido, o sea, yo voy a votar en contra de esto. Gracias, señora presidenta. Bien, congresista Mesías Ramírez, me alegra de verdad que esté un poco más calmado que hace un momento, de verdad, por aras de seguir trabajando y como siempre lo hemos venido haciendo de manera, pues, consensuada, en armonía. De verdad, desde la presidencia siempre se ha tratado de dar su espacio y respetar siempre las opiniones de absolutamente cada uno de ustedes, miembros de esta comisión. Finalmente, colega congresista, siempre es importante escuchar y justamente para ello se abre el debate, para poder recoger las opiniones de ustedes, sus recomendaciones y nosotros poder hacer un texto sustitutorio. Sin embargo, me es importante aclararle a usted, estimado colega, que el texto sustitutorio no es solamente una práctica parlamentaria, sino que además es parte de la facultad legislativa que tengo como presidenta de una comisión. El PREDITAMEN elaborado es una propuesta de la presidencia de la comisión, ya que ejerce una facultad legislativa y pone en consideración de los miembros de esta comisión dicha propuesta. En el debate lo modificaremos si es su propuesta, lo conversaremos, haremos una mesa de trabajo si es su propuesta y estamos aquí para poder consensuar un proyecto de ley. Sin embargo, usted sabe también que no necesariamente un proyecto de ley va tal cual a un PREDITAMEN. se hace un estudio, se escucha además a otras, en este caso, por ejemplo, al decano del colegio, se pide opiniones, se ve otros dictámenes o, perdón, otros proyectos de ley y, en general, lo que les quiero decir con esta mesía es que yo no tengo ningún interés en sacar su proyecto o ponerlo tampoco. Se pone en consideración un trabajo elaborado y después de que nosotros hayamos debatido se verá si recogemos o no recogemos. Así que todavía estamos en el momento que hemos abierto el debate. Sin embargo, yo lo puse a consideración de los miembros de esta comisión si seguimos o no seguimos con este debate porque recuerde usted que yo como presidenta tenía que el día de hoy en una sesión extraordinaria votarlo porque eso fue el acuerdo y es lo que estamos cumpliendo. Pero no se va a decir que la mayoría no está venido. Disculpe, un micro está abierto, por favor, si fueran tan amables en apagarlo. Sin embargo, si hoy día mayoritariamente los miembros de esta comisión indican que hay que hacer un estudio mayor de este predicament que hoy la comisión les ha entregado, lo haremos, lo haremos porque por eso justamente quise escucharlos y democráticamente llegar a un acuerdo como lo hicimos la semana pasada. Sin embargo, congresista Mesías, de verdad no queremos afectarlo de ninguna manera. El congresista Ascona Calderón indicó que se abre el debate, otro congresista indicó que era mejor esperar. usted, no le entendí, entendí su posición de acuerdo a la exposición que ha hecho respecto a cada artículo, sin embargo, me gustaría escuchar a otros colegas congresistas, si abrimos de una vez el debate para recoger sus posiciones o de lo contrario esperamos un tiempo más para poder nosotros hacer un mejor estudio si así ustedes lo consideran. congresista Mesías, con el respeto que yo le tengo, ¿cuál es la posición de usted? No abrir el debate, esperarlo, usted de todas maneras sigue con su posición de sacar su proyecto de ley, pero es claro aquí aclarar que el 70% de su proyecto de ley ha sido recogido en este predictamento. Además, también es necesario aclarar que los notarios están obligados anualmente convocar más responsabilidad a la convocatoria de las plazas vacantes. Entonces, de verdad considero que este proyecto tiene el 70%, perdón, este predictamento tiene el 70% de su proyecto de ley. Pero igual quisiera escuchar a los demás colegas congresistas, por favor, y a usted también, por favor. La palabra, señora presidenta. Sí, se le está contiendo la palabra a Cristina Mesías. Sí, en verdad los cambios son mínimos, pero son tan sustanciales que cambian el sentido. Por ejemplo, es verdad lo que ha dicho el decano del colegio de notarios, que ya lo había dicho el doctor Romero que vino la vez pasada, en el sentido, por ejemplo, de que había que contemplar no solo la población, la densidad poblacional, sino también otros elementos como el tráfico comercial y todo eso. Eso se podría solucionar en el artículo 5 de mi proyecto original, diciendo solamente así, el número de territorios, el número de notarios en el territorio de la República se establece teniendo en consideración, además, del tráfico comercial, y viene lo que ellos, ahora, los notarios no quieren que sea, como está en mi proyecto, 25, dos notarios por cada 25 mil, sino que quieren que siga siendo dos notarios por cada 50 mil, bueno, puede seguir siendo, eso no hay problema, ¿entiendes? Pero, yo también creo que lo que tenía mal este proyecto, el mío, y que lo he reflexionado, es que, por ejemplo, si los notarios, ¿qué pasaba? Lo que está pasando ahora, el Ministerio de Justicia no convoca a las plazas, tiene razón el señor decano del colegio notario cuando dice, a veces convocamos a las plazas y no se presentan, es que pone, es que cuando tú convocas a las plazas, pues tienes que poner carne y huesos, ¿no? Pero ellos solo ponen huesos, entonces le dicen, ah, ya quiere postular, pero en Jaén, donde nadie va a ir a Jaén, por ejemplo, yo, soy un profesor en un doctorado y había un muchacho que estaba desocupado, desocupado, y haciendo un doctorado y se ganó una plaza de notario en Tumbes, el hombre vive contento en Tumbes, y es un gran notario ahora en Tumbes, y cuando estaba estudiando el doctorado estaba en nada, pero ahora es notario, entonces es un abogado que ahora tiene un trabajo digno como notario, no en Lima, pero en Tumbes, así también podrían haber notarios en Cajamarca, en Chicla, en La Libertad, en San Juan de Lurigancho, ahora dicen, sí, pero a veces, por ejemplo, eso que dicen que la función notarial es muy complicada, es muy compleja, sí, claro, todas las profesiones son complejas, ¿acaso ser médico no es complejo? usted le hace una operación a una persona y la mata, no, si lo hace mal, eso ya se sabe, entonces nos vienen a decir que no, que es peligroso, que se abra el concurso, no, o sea, un abogado que asume la función notarial, pues tiene que pasar por un buen concurso, por eso como dijo el congresista Gariza, 14, ya está ahí, pero no lo mate con el examen de conocimientos, ¿por qué? Porque ponen un examen de conocimientos, mire, hace un rato nomás, me están llamando, incluso me han escrito por el WhatsApp para decirme que en la entrevista personal, a veces para sacarlo a una persona de la carrera notarial, porque simplemente no les corresponde y no quieren que vaya, le preguntan ¿qué libro de San Agustín ha leído? Entonces, usted cree, ¿usted cree, por ejemplo, que para ser notario se necesita haber leído a San Agustín? Yo creo que no, ¿para qué le preguntan en un examen personal a San Agustín? Y entonces dice, ah, ya no ha leído a San Agustín, sé, y entonces ahorita el con el, el, por ejemplo, en este momento, si usted no ha, o sea, usted puede tener buenas notas en conocimiento, puede tener buenas notas en el, en el currículum B-Day, pero si en el examen personal no aprueba, no pasa, y en el examen, o sea, y en el examen personal, la entrevista personal, ¿qué cosa es? ¿Me entiende? Entonces, hay un cuello de botella que creo que, como legisladores, debemos abrir, debemos romper, y después, o sea, nosotros, yo pienso que la ley, así como está, está mal, si la ley, así como está, está mal, probemos, cambiémosla, y no podemos equivocar, y de repente, pero ahorita no podemos predecir, pero si nosotros vamos a creer, porque nos dicen que la ley está mal, que están equivocados, y no nos atrevemos, entonces no podemos saber si la ley efectivamente funcionó, y además, la legislación, es una función estatal, que tiene la naturaleza de ser continua, ¿qué quiere decir esto? Que si la ley no funciona, mañana el mismo parlamento, la deroga y la cambia, ¿no? Entonces, nos podemos equivocar, pero probemos, veamos qué pasa, ¿no? Rompamos con, con, con esta suerte de mercantilismo, que hace que solo unos cuantos, en Lima sobre todo, concentren en la función notarial, tienen contratos con los bancos, no, este, un banco, usted va a un banco, y el banco, el banco, eso no lo hemos puesto, porque bueno, ya, porque ya será para que pongan el grito en el cielo, pero usted va a un banco, a pedir un crédito, y el banco le dice, te voy a prestar la plata, pero con una condición, yo trabajo con ese notario, eso, eso es inconstitucional, porque no permite el libre mercado, deberíamos ponerlo en la ley, también prohibir, pero, la ley no lo prohíbe, pero sí lo prohíbe una resolución, de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, entonces hay muchas cosas por romper, si usted cree, que cuando aprueba una ley, este, va a escuchar, o sea, que, que los interesados, en este caso, los notarios, la van a aplaudir, está usted equivocada, no la van a aplaudir, salvo que usted, pues, dé una ley en beneficio de ellos, entonces, si nosotros vamos a dar una ley, en beneficio de 700 personas, o vamos a dar una ley, en beneficio de 33 millones de peruanos, eso es lo que creo que está en juego, ¿no? Entonces, pero yo no puedo avalar, un dictamen, que viene, con cambios, que, que pienso yo, han modificado, el sentido, de lo que yo creo, hacia donde, apuntaba yo, cuando se dice, por ejemplo, que, si no aprobé conocimientos, chao, no, hay gente que, digamos, este, puede saber muy poco, de derechos, tampoco no se puede pedir, que, que vaya una persona, con poco conocimiento, como notario, pero puede tener un 13, y sin embargo, puede ser un gran notario, yo sí estoy convencido de eso, sí estoy convencido de eso, ¿no? O sea, hay gente que, además, a veces uno, y eso lo sabemos todos, uno se, el caminante, no hay camino, el caminante se hace, el camino se hace al andar, entonces, no es de que uno llega, ya tiene su notaría, y es un gran notario, tiene que aprender en el camino, este, se va a equivocar, pero démosle la oportunidad, a los abogados, para que puedan, este, digamos, tener, la posibilidad, de tener un mercado laboral, miren lo que está pasando, en el colegio de abogados, por eso es que dije, no, este, lo mismo también, puede estar pasando, con algunos colegios, de notarios, ¿no? Entonces, claro, el problema es de que, ya no sabemos qué hacer, yo creo que, no sé, que diga el pleno, porque, a ver, le digo sinceramente, creo que muchas de las cosas, que ha dicho el decano, del colegio de notarios, hoy día, sí se pueden recoger, sí se pueden recoger, por ejemplo, cuando dice que, no vaya el poder judicial, eso, pero el problema es, quiénes pueden ir, de repente puede ir, un representante, del colegio, de, un representante, de la San Marcos, o puede ir, un representante, de una universidad particular, que se elige entre ellos, pero, este, eso no estaba en mi proyecto, entonces, claro, también, este, lo que la, la comisión, tendría que debatir, no los asesores, imponernos, es si, este, el concurso, no debe ser, objetivo, o sea, que yo, continuar, que mi, que, que digamos, que, que mi evaluación, sea integral, que no sea, que primero, tienes que aprobar conocimientos, después tienes que aprobar, tu currículum, y después tienes que aprobar, este, la entrevista personal, no, que sea una evaluación integral, o sea, que haya la capacidad, de que el que va a ser notario, tenga que tener, este, nota 14, en general, pero no, no 14 en conocimiento, 14 en currículum, y 14 en entrevista personal, así, pues, este, dificultamos, me parece, el problema, no, el, el, el acceso, y todos hemos, todos creo que hemos vivido, el problema, de que cuando vamos a una notaría, un contrato, cuesta 500, 600 soles, no lo sé, y ellos dicen, por ejemplo, que la función notarial, es delicada, pero cuando usted va, todo el proceso, lo hacen, practicantes, o abogados, recién salidos de la universidad, y el notario, solo firma, o sea, el notario confía en la gente, en el practicante, el notario confía, o sea, es una labor, sí, importante, pero que, que digamos, parte de la confianza, el notario, su virtud, tiene que ser saber, qué buenos abogados, escoge, qué buenos empleados, escoge, para que a él, le respondan, no es cierto, de que él no, no va a cometer un error, al ejercer la función notarial, pero el notario firma, 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 lo que sus, lo que sus trabajadores le traen, ¿no? Sus trabajadores son los que han visto, si está el DNI, la huella dactilar, le han hecho pasar por todo, y el notario confía, básicamente en su, en sus trabajadores, ¿eso es complicado? Eso es, este, no, a mí me parece, que en este tema, lo más importante, es el, el examen psicotécnico, que hace la Universidad Católica, porque ahí sale, el perfil personal, psicológico, de la persona, su prioridad, su honestidad, y después, conocimiento, experiencia, un poco de currículum, y ya, eso es lo que creo, yo, yo lo que, eh, pediría quizás, es que, eh, me permitan, ¿qué propone usted? ¿Cuál es la propuesta? Yo me prop, yo propondría, reunirme, eh, con el, con el asesor, que ha redactado esto, consultar, miren, lo digo abiertamente, abiertamente, hacer una coordinación, con el decano, del colegio de notarios, para, para, digamos que, eh, lleguemos a un acuerdo, pero, pero, hay cosas que no se pueden ceder, como por ejemplo, creo yo, eh, hay que, eh, formar un, un jurado calificador, con el que ellos estén contentos, pero que, donde ellos no tengan un peso decisivo, como es ahorita, ¿no? Porque, ellos no pueden ser juez y parte, y por otro lado, me parece que, y después todo está, todo está bien, ellos no se han opuesto a nada, solo que, yo, yo veo que solo hay dos problemas, el problema es, el jurado calificador, que podríamos conversar con ellos, con el asesor, y el otro es, este, y además, de repente, quizás los congresistas también, pueden tener alguna sugerencia, ¿no es cierto? Esa parte, eh, está bien, y lo otro, es, este, lo que ellos llaman, que se incorpore, que además, Indecopi lo pide, que se incorpore la densidad provacional, el tráfico comercial, si tienen razón, ¿no? y después nada más, y bueno, y lo que digo, que el concurso, que la nota sea integral, o sea, que el examen no sea preclusivo, recoger lo que dijo el congresista Rubio, de que, pero sí tiene que haber una nota mínima, sí creo que sí, pero que no sea una nota mínima por etapas, sino integral, y donde creo que el examen personal, o sea, la entrevista personal, no tenga mucho peso, ¿no? Porque eso se presta para manejos, para juegos, eso es lo que propongo, una semana para, este, hacer las coordinaciones, y usted, y el pleno, con lo cual, obviamente no significa que, cuando venga el dictamen, no pueda tener cambios, que los congresistas puedan hacer, lo que yo sí creo, es que yo, yo puedo aceptar los cambios sustanciales, que pueden hacer mis colegas, de la comisión de justicia, pero no puedo aceptar cambios inconsultos, que pueden hacer asesores, que manejan, o sea, porque al final, ese es el problema del parlamento, que estamos devaluados, porque los asesores, terminamos haciendo lo que los asesores quieren, y eso no es así. Congresista Mesía, vamos, vamos a concluir en algo, a ver, la verdad es que, eh, usted, yo sé que tiene, a premio, finalmente su proyecto de ley, y es válido, todos los congresistas, peleamos, a fin de que sean aprobados, nuestros proyectos de ley, pues para eso, nos han puesto, donde estamos, y, y usted, justamente, de usted partió, la sesión pasada, es que en esta sesión, se vote, y nosotros, los colegas congresistas, pues votamos, y democráticamente, ganó la propuesta de usted, sin embargo, la posición, que usted tiene el día de hoy, ha cambiado, ¿en qué sentido? En de que nos va, vamos a hacer una mesa de trabajo, entiendo, entre, los técnicos de ustedes, sus asesores, el equipo técnico de la comisión, y además, este, con el decano del colegio de notarios, eso es así, entonces, esa propuesta, esta propuesta, la voy a poner, en consideración, en este momento, para que el señor secretario técnico, este, llame a los señores congresistas, por sus apellidos, y pase a la votación, por favor. Sí, señora presidenta, una, pequeña intervención. Sí, congresista, Azcona Calderón, claro que sí, adelante. Sí, este, ahora, luego de haberlo escuchado, doctor Mesía, la situación está bastante clara, o sea, no solamente porque el 70% del proyecto que él ha presentado, está cifrado en este preditán, y creo que eso, habla por sí solo, además de la sustentación que nos ha estado señalando, que la comparto, por supuesto, ¿no? Y, y de hecho también, tengo que compartir, que necesitamos, exactamente una semana, por lo menos, para que en una mesa de trabajo, podamos tener algo mucho más sobre, y que convenga, a la mayoría, pues, de nuestro país, como tal, y conforme lo ha señalado el doctor. Pero, por supuesto, aquí no se impone nada, todo se gana de manera democrática. Así es. Y es la propuesta, que congresista, en este caso, sería una cuestión previa, congresista Mesía. Y la plantea, y la sustentación a vos. Una pequeña, antigencia, señora presidenta, usted, usted es la presidenta de la Comisión de Justicia, con, con, digamos, con, con el cargo, o con, con la promesa de que la reunión tiene que ser transparente, pública, en la que participa el, el decano del Colegio de Notarios, porque no lo vamos a desahirar, él ha venido a Cácer, y ha hecho algunas observaciones, hay que tomarlo en cuenta, porque además, ese es, creo que el espíritu, y la política que usted ha establecido en la Comisión de Justicia, ¿no? Y al mismo tiempo que esas negociaciones transparentes, públicas, tengan que ser como que indicadas a usted, para ver si concuerda, y quizás, este, yo podría llamar a alguno de los miembros de la Comisión para preguntarles, oye, mira, esto está yendo así, o usted misma lo hace después que yo se lo he transmitido, porque un poco creo que la idea es, yo no quiero imponer un proyecto, sino que quiero que sea el resultado, yo siempre pienso, que este, las cosas salen mejor cuando de buena fe, todos intervenimos y decimos las cosas, ¿no? Pero, justamente, pero cuando viene una cosa, plow, tirada sobre la mesa, sin consulta, sin conversación, no, lo entiendo, lo entiendo, no, discúlpeme, por eso digo, creo que si vamos a un debate donde podemos ir coordinando a través suyo, entre todos los congresistas, para sacar adelante un proyecto que también, obviamente, no lesione directamente la majestad del colegio de notarios, tampoco, ¿no? Pero creo que ellos tienen que entender que la ciudadanía necesita más notarios, eso lo tienen que entender ellos. O sea, hay, por ejemplo, es irracional, es irracional, me parece que en Ancón no hay notarios, entonces me parece que es irracional que una persona de Ancón tenga que viajar hasta Lima, porque quiere legalizar su DNI, o que se tenga que ir hasta Puente Piedra. Los notarios dicen, lo que pasa es que en Ancón un notario se muere de hambre, pero de repente hay alguien que sí quiere ser notario en Ancón, y si hay concurso en Ancón y nadie se presenta, ¿cuál es el problema? Se declaró desierto, pues, y el próximo año se volverá a concurrir hasta que haya alguien que se decida, ¿no? Pero no es que, como ellos dicen, es que hay plazas donde no es necesario, oye, pero de repente alguien sí quiere ejercer la función notarial. Ahora, la función notarial no es privada, es la presencia del Estado. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no podría haber un notario en las tribus amachaguengua, shipibas? ¿Por qué no? Si el Estado tiene que tener presencia en todos lados. Que no se vea solo como una cuestión comercial, porque algunos nos han venido a decir acá que los notarios no se presentan porque no es rentable, no hay plata. Oye, es una función, es una función pública, que lo ejerce un probado, pero es una función pública, como el transporte, como la salud, como la educación, no. Entonces, claro, algunos servicios como la educación se lucra porque la constitución lo dice así, pero la función pública esta, la de notario, sí, debe tener una ganancia porque nadie debe, pero tampoco, tampoco el hecho puede haber alguien como a veces sucede, no es cierto, que puede decir yo soy prefecto y se siente orgulloso de ser un representante del Estado. Así también puede haber en una reservación, en una, en una comunidad shipiba, a Machaven o a Copaíba, qué sé yo, que ya yo soy notario, no tiene ninguna transacción, pero es un notario, el Estado tiene presencia ahí por medio de él, o sea, que no solo se lo vea como un tema comercial, ¿no? Y nosotros hemos tenido en el, en el, en el Congreso de Toledo, un representante de la tribu Zaguarunas acá, entonces, ¿por qué no podría haber un notario en las tribu Zaguarunas? O sea, es un poco la idea que yo tengo, ¿no? Creo que alguien quería. Sí, entendido, porque me decía muchas gracias, corresponde, tomaré la palabra a la congresista Cecilia García. Congresista, adelante, la escuchamos. Muchísimas gracias, señora presidenta, buenas tardes a todos mis colegas. Algo que me queda muy claro de la exposición del tecano del Colegio de Notarios es que él fue bastante enfático en decir, no queremos que se hable de que, de que se hable de que haya más cupos, de que se incrementen los cupos, no queremos. Lo dijo claramente y vino a poner su posición. Yo sé que dentro de la cordialidad que usted siempre tiene, señora presidenta, se les ha dicho a los señores de que efectivamente se va a tomar parte de todo lo que ellos han mencionado, manifestado, que además es la problemática propia de los notarios. Sin embargo, no debemos de perder como la primera vez que estábamos en este debate, de saber cuál es el espíritu, el motivo y la inspiración del proyecto de ley. Quedó claramente de que era justamente aperturar más espacios de notarios. El señor vino a decir aquí de que no estaba bien el término, de que no se debe poner, de que haya más notarios, pero lamentablemente el país necesita más notarios, sobre todo en Lima. Yo, por ejemplo, que he crecido en Guantayo, señora presidenta, cada vez que quería hacer una transacción, he tenido la suerte, casi privilegio, de poder al menos ver la cara del notario. De que el notario saliera, porque como era una dependencia más pequeña, una jurisdicción donde de pronto hay menos población que en Lima, el notario al menos te sale a atender, al menos te recibe, pero aquí en Lima es casi imposible. Uno ni siquiera sabe cómo es el notario, porque los notarios no atienden. Los que atienden efectivamente, como lo dijo el congresista Carlos, son los practicantes. Entonces, ¿de qué sirve que se hagan tantas evaluaciones? Si al final va a ser un practicante el que nos va a terminar atendiendo. Y esta realidad se ve en todos los distritos. Cualquier notaria hay una cola interminable de personas. Estamos creando focos infecciosos y efectivamente este año o el año pasado no ha habido concurso para poder escoger nuevos notarios. A nosotros nada nos cuesta aperturar esas plazas, señora presidenta. Hemos venido al Congreso a romper esquemas, a cambiar las reglas del juego para conseguir una sociedad mucho más cosa. En ese sentido, yo le pido por favor de que se haga esta mesa de trabajo, así como también manifestarle de pronto mi extrañeza, porque no se haya podido aprobar mi proyecto de ley respecto a las multas, a los delincuentes. Entonces, ayer yo hablaba con el secretario técnico, le decía, ¿qué necesitamos en el Perú para cambiar? Realmente necesitamos una nueva constitución, necesitamos patear el tablero. ¿Qué necesitamos hacer, señora presidenta, para poder sacar normativa que en realidad vaya a la par con la necesidad de la población? No podemos imponerle una multa administrativa a un delincuente. La fiscalía no será abasto para poder estar detrás de estos procesos. Nadie hace nada con ellos. Al delincuente lo atrapan robando y lo sueltan, señora presidenta. Sin embargo, a los ciudadanos nadie pidió opinión de nadie y al día siguiente nosotros ya estábamos saliendo a las calles, distanciamiento social, tu multa. Por haber asistido a una marcha, tu multa. Y tantas personas que hoy tienen multas, que hoy tienen manchados sus antecedentes, solamente por haber salido a trabajar, por haber salido a reclamar. Pero los delincuentes ni eso, señora presidenta. Entonces, algo está mal. Algo en realidad está mal. O estamos mal nosotros, o está mal la sociedad. Pero las cosas no están bien, señora presidenta. Y es lo mismo que pasa con ese proyecto que han tenido que desagrupar de los otros porque me comentaban que muchos congresistas se han opuesto. Yo no pude estar porque estudié licencia. Pero lo mismo veo en el caso de este proyecto. El congresista retira su proyecto y sin el espíritu del proyecto nosotros deseamos insistir en lo mismo. Entonces, ¿qué está mal en la sociedad, señora presidenta? O es que acaso nosotros somos los que estamos mal. Yo le pido esas mesas de trabajo con urgencia. Tenemos que sacar legislación que en verdad rompe esquemas. Tenemos que sacar legislación que no nos dé miedo. Se trata de cambiar, no de seguir en lo mismo. Y los cambios justamente nacen por nueva normativa. Normativa que realmente encaje, señora presidenta. Yo discrepo grandemente con el decano del colegio de notarios que estaba diciendo aquí que no se trate de aumentar. No es que no se trate de aumentar. El objetivo final es aumentar. Y el segundo objetivo principal del proyecto es que haya convocatoria ya. Porque la gente necesita más notarios, aún más en pandemia, donde los focos infecciosos se dan, donde hay mucha aglomeración. Y las notarías tienen colas interminables, sobre todo en la capital. Gracias, señora presidenta. Gracias por su intervención, congresista Cecilia García. No habiendo más intervenciones, vamos a someter al voto la cuestión previa solicitada por el congresista Mesías Ramírez. Por favor, con usted, Mesías Ramírez, sustente su cuestión previa. Brevemente, por favor. Gracias, señora presidenta, para que se forme una mesa de diálogo con los asesores de su despacho, en coordinación con usted y los congresistas de la Comisión de Justicia, recabando la opinión del decano del colegio de notarios, que ya la ha hecho saber acá, a fin de dar un ajuste final al dictamen que usted ha presentado sobre los proyectos relativos a la modificación de la ley del notariado. De acuerdo. Ponemos a votación entonces la cuestión previa solicitada por el congresista Mesías Ramírez. Señor secretario técnico, por favor, llamar a los señores congresistas por sus apellidos, a fin de indicar su votación en contra, a favor o en abstención. Señor secretario técnico, por favor, proceda. Señores congresistas, Lazo Bion. A favor. Lazo Bion, a favor. Roel Alba. Novoa Cruzado. Ascona Calderón. A favor. Ascona Calderón, a favor. Chezade Moïa. Rivas Osejo. Rubio Gariza. Señor secretario, Rivas Osejo. Roel Alba, a favor. Roel Alba, a favor. Roel Alba, a favor. Rubio Gariza. Guamaní Machaca. Chávez Cocío. Chávez Cocío, a favor. Chávez Cocío, a favor. Mesías Ramírez, a favor. Mesías Ramírez, a favor. Chávez Paciano. Cabrera Vega. García Rodríguez. Cecilia García, a favor. García Rodríguez, a favor. Alea Pajares. González Tuanama. Alea Pajares, a favor. Alea Pajares, a favor. González Tuanama. De Belaúnde de Cárdenas, a favor. De Belaúnde de Cárdenas, a favor. Silva Santisteban Manrique. Rubio Gariza. Rubio Gariza, a favor. Rubio Gariza, a favor. Guamaní Machaca. Guamaní Machaca. Callagua Barrientos. A favor, señor secretario. Callagua Barrientos, a favor. Novoa Cruzado. Congresista Novoa Cruzado. Señor secretario técnico, Guamaní Machaca, a favor. Congresista Guamaní Machaca, a favor. Se retira el voto del congresista Callagua Barrientos. Se aprobó por unanimidad, señora presidenta, la cuestión previa planteada por el congresista Michiel. Muchas gracias, señor secretario técnico. Corresponde ahora la aprobación del acta con la dispensa de su lectura para ejecutar los acuerdos adoptados. Señor secretario técnico, por favor, llaman a los señores congresistas para que ejerzan su voto a favor en contra de una abstención. Muchas gracias. Congresista Lazo Billón. A favor. A favor. Roel Alba. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor congresista, su micro, por favor. Novoa Cruzado. Azcona Calderón. A favor. Azcona Calderón, a favor. Rivas Osejo. Roel Alba, a favor del acta. Roel Alba, a favor. Rivas Osejo. Rivas Osejo, a favor. Rivas Osejo, a favor. Rubio Gariza. Rubio Gariza, a favor. Rubio Gariza, a favor. Guamaní Machaca. A favor. Guamaní Machaca, a favor. Chávez Cosío. Chávez Cosío, a favor. Chávez Cosío, a favor. Mesías Ramírez. A favor. Mesías Ramírez, a favor. García Rodríguez. Cecilia García, a favor. García Rodríguez, a favor. Aliaga Pazares. Aliaga Pazares. De Belagunde de Cárdenas. De Belagunde, a favor. De Belagunde, a favor. Señora Presidenta, se ha aprobado por unanimidad de los presentes el acta de la presente sesión con dispensa de su lectura. Muchas gracias, señor Secretario Técnico. Señores congresistas, no viendo otros temas que tratar y siendo las 5 de la tarde con 43 minutos, doy por levantar la presente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias.